Desgraciadamente todavía en México las mujeres tenemos una limitante aquí adentro, mental, no física, porque todas podemos. Ella es Luisa Romero, una piloto acróbata y médico veterinaria, nacida en el año de 1960, con la firme decisión de que cuando la mujer quiere, puede. Eso implica volar los cielos y además hacer acrobacios. 28 años surcando los cielos la avalan de su gran valentía y poder. Un deporte que más que fuerza requiere destreza y para eso no hay limitaciones. Hombres y mujeres pueden lograrlo. Aunque es un deporte común para ambos sexos, dado que curiosamente no requerimos tener mucha fuerza, es más destreza que fuerza, las mujeres estamos tan capacitadas como los hombres para hacer este deporte. Y la historia comenzó al querer iniciar una nueva etapa, hacer algo nuevo, porque se cansó de correr. Ahora ella quería volar. Yo corría maratones y estaba ya cansada de tanto entrenar, de correr dos veces al día, entrenaba en el Sedón con Rodolfo Gómez. Entonces alguien me dijo, oye, ¿por qué no vuelas? Y un piloto, Miguel Celio, y me dice, pues aquí puros aviones. No, yo no quiero volar aviones, yo no quiero problemas con licencias, yo lo que quiero es treparme y hacer acrobacias o hacer movimientos de lo que sea. Un avión Cessna 140 marcó la pauta del inicio de una gran aventura. ¿Por qué no vienes al aeropuerto? Están ofreciendo un Cessna 140 y le digo, ¿y qué es eso? Pues es un avioncito de dos plazas, muy bonito. Año 1952, precioso, venlo a ver. Llegué al aeropuerto, lo vi y me enamoré del avión, del artefacto y que lo compro. Pero como en toda relación, hacía falta conocerse. Sabía volar, pero ya tenía avión. Entonces, pues ni modo, me tuve que meter a clases, estudiar para sacar mi licencia de piloto privado y no me atraía la aviación. Me gustaba el objeto, pero no me gustaba volar, no le encontraba el chiste. Una pregunta, las ganas, la valentía y el decir si voy. Le digo, es un Cessna 140, oye, ¿y no quieres hacer un loop? Y volteo, ¿y pues dónde hay un avión acrobático? No, pues en el tuyo, en mi avión. Sí, el Cessna 140 puede hacer cualquier avión, o este avión puede hacer un loop. Pues vamos. Porque el amor a primera vista sí existe. Y ahí me trepo con él y agarramos toda la velocidad, el arco rojo de la velocidad del avión y me hace el loop y me quedé prendada. Ahí vi lo que es amor a primera vista, ¿eh? Sí existe. El amor, claro, no fue una persona, fue un avión, era una emoción maravillosa. Pero entonces te das cuenta que todo tiene su tiempo y hay cosas que no vale la pena arriesgar. El problema de volar show es que vuela uno pegado al suelo y cualquier error, cualquier tontería que uno cometa, le cuesta la vida. No vale la pena. Entonces, por eso vendí mi avión y me salí de los shows y de los vuelos acrobáticos. Sí sueño con la acrobacia, me sigue encantando, pero bueno, hay momentos en la vida para hacer las cosas. Las mujeres hoy en día van abriendo puertas y muestra de ello es que más mujeres son pilotos. Yo creo que un 35%, 30% del mundo de la acrobacia somos mujeres. Cada vez hay más mujeres en la aviación. Y en México hay que seguir cambiando mentes, abriendo más posibilidades porque hombres y mujeres pueden hacerlo. Desgraciadamente las mujeres en México como que nos hacemos menos o pensamos que esas son actividades masculinas. Yo creo que esa mentalidad hay que irla cambiando. Mujer corredora, veterinaria, piloto, pero sobre todo mujer, que se ha ido abriendo puertas, que ha luchado por más y mejores oportunidades. Hoy por hoy la carrera de veterinaria tiene más mujeres que hombres y en el campo veo montones de mujeres trabajando y eso me da mucho gusto porque las mujeres podemos. Y volar debería ser una actividad equivalente para ambos sexos. Esta es parte de la vida de Luisa Romero, una mujer valiente, con ganas de disfrutar cada instante de su vida. Con muchas historias que contar, pero la mejor de ellas es que como mujer nadie la ha detenido y sí ha luchado por hacer lo que le gusta. Con imágenes de Guadalupe Gutiérrez para Noticieros Cable RV, Ana Ramos.